Sí, yo quería aprovechar y aprovechar, digamos, para comunicar, contarle a la gente que está ahí del otro lado, en otro tiempo además, para contarles que Júpiter, que muchos lo conocerán por nuestra actividad en la Semana del Arte y en todos estos años de trabajo, que hemos incorporado una actividad nueva que son los talleres. Entonces, tenemos varios planes que, bueno, no quiero explayarme mucho, pero sí contarle a la gente que vamos a empezar con un taller de dibujo que va a durar tres meses, que es un taller de dibujo donde se junta lo tradicional, lo que se puede esperar de la idea de aprender a dibujar, la técnica, la tradición, etcétera, pero también el pensamiento, o sea, la idea de qué es dibujar, que yo creo que hoy, por hoy, en la cultura tecnológica que todos vivimos, con los aparatitos, con el celular, con todo, con la idea de la cultura digital, que es algo que está cada día más presente, yo pienso, como tantos otros, pensamos que el dibujo, justamente, sobre todo para los más jóvenes, es una manera de ampliar el pensamiento y no quedarse solo en eso. Por supuesto que hay gente más interesada, gente menos, pero quiero contarles que es apto para todo público, es decir, no se requiere experiencia previa, es una experiencia. Vamos a organizar dos talleres, uno para jóvenes, que es un tipo de demanda un poco referida a estas inquietudes, y también un poco pensando en los jóvenes, también en el dibujo como una apertura a una forma de cultura más amplia, ¿no es cierto? Que yo creo que siempre es bueno ampliar esto que siempre esperamos de la educación. La educación se da en muchos planos, en la escuela y también en la casa, la familia, y en estas posibilidades, de repente, de intercambiar ideas, experiencias, quizás yo siempre, como docente, juego toda mi experiencia encima de la mesa, con la mayor generosidad. Y entonces te decía que había un grupo para jóvenes, enfocado en esta idea, y también para adultos, es decir, de más de 18 hasta la edad que cada uno tenga ganas. 99 mínimo, con la misma intención, lo que pasa que, bueno, quizás son otras prácticas, otro nivel de lenguaje, de experiencia, pero siempre con la idea de practicar el dibujo y a partir de esa práctica entender cosas en un sentido más amplio. Esto ahora arrancaríamos los miércoles los jóvenes, los viernes los adultos, por la tarde, la información siempre va a estar, ya pusimos cartelitos en el pueblo y todas estas cosas, pero ya te digo, está abierto a todo público, están los teléfonos para llamar, informarse, etc. Y más adelante vamos a hacer también talleres, por ahora ya estamos planificando un taller de fotografía y otras actividades, esta es la idea. Martín, dentro de la amplitud que tiene el dibujo, ¿no? ¿Habrá dibujos artísticos o no sé, la amplitud de variedad que vos me podrás decir? ¿A cuál dibujo te referís vos? ¿El que va a ser los jóvenes y los no tan jóvenes? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. El dibujo, claro, uno siempre piensa en términos del dibujo que se parece a la realidad, a la representación de la realidad. Que sea tanto artístico como técnico, tienen una enorme tradición en todo lo que es la vida del ser humano, la cultura humana, porque la cultura humana empezó dibujando, se empezó a dibujar antes que escribir. Uno se olvida de eso, pero en las cavernas no se encuentran viva boca, viva talleres, se encuentran lobos, bisontes, el dibujo. Lo mismo que los niños. Los niños, naturalmente, todos lo sabemos, dibujan. Entonces, desde ese punto de partida, claro, la cosa se fue sofisticando, complejizando muchísimo. El dibujo que nosotros proponemos es un dibujo con un pie en esta tradición, porque es enorme la tradición del dibujo, de siglos y siglos, y que tiene que ver principalmente con el dibujo de observación. Pero también con la idea de la expresión, es decir, con la posibilidad que todos tenemos de hacer nuestro propio dibujo. Yo, solo para completar el concepto, me acuerdo en alguna reformita que hicimos en casa, que estaban los muchachos de la obra, los albañiles, y vos fijate que en un momento, cuando había que resolver los problemas, viste que siempre hay en una obra, que por más que vos tengas el dibujo del arquitecto, hay que engajar una puerta en una cosa. Los muchachos dibujaban como podían, quizás no con todo el conocimiento, porque infelizmente quizás no lo habían tenido en una escuela técnica o lo que fuera, pero la necesidad de pensar antes en el dibujo, lo que se iba a hacer después en la realidad. Esto te estoy hablando en una obra, poniendo en una ventana. A mí me emocionó mucho, me acuerdo, todavía me acuerdo la situación. Y creo que eso vale para todos los géneros de la vida. A veces uno puede hasta dibujar sus propios deseos, sus propios planes de vida. Hay mucho por detrás del dibujo, no es simplemente dibujar una cara que se parezca a la persona que estamos viendo. Hay toda la posibilidad de, no solo de expresarse, de pensar. Como la matemática, que uno dice, para que uno estudia cosas tan complicadas, la matemática quizás no usamos, pero nos ayudan a desarrollar el entendimiento, ¿no es cierto? Y hablando de Martín Comensky, artista, vos en lo particular, Martín, ¿cómo te identificás? ¿Qué artista sos, digamos, dentro del género de dibujo que haces? Bueno, yo soy un artista que ha hecho cosas en muchas direcciones distintas. Algunas que tienen que ver con la idea más tradicional, ¿no? Del artista que hace su obra, su cuadrito que va, que si tiene suerte, viviendo a favor, lo vende y vive de eso. Pero también he trabajado... En este caso, vos vivís de esto. Yo vivo, yo me considero un artista profesional. Al principio me chocaba asumirlo de ese modo, pero creo que uno sí, que uno trabaja de eso como un trabajador también, ¿no? De la misma manera que el muchacho del albañil, que el médico, que el chofer. O sea, uno trabaja con esta necesidad que creo que existe en toda sociedad, que es elaborar símbolos, ¿no? Que a eso se dedican los artistas. Yo lo he hecho tanto, ya te decía, desde mi propia obra, que se puede ver en la galería o lo que fuere. Y también he trabajado mucho en los medios, que es toda una experiencia de como más de 30 años. Trabajé en medios de todo tipo, pelaje, color y modalidad. Y también, bueno, ya hace muchos años que ejerzo esto de la docencia, que pienso que es una de las cosas más apasionantes, que es la idea, sobre todo cuando uno ya empieza a tener más edad, que es de compartir la experiencia. Y que creo que eso es lindo, es muy creativo para mí hacerlo. Para mí es una experiencia siempre vivificante y positiva. Están en contacto con la gente, con sus inquietudes, sus preguntas. Sí, Martín, ¿y vos a los cuántos años te viniste acá a la cumbre? No, ya no me acuerdo cuántos años tenía, pero vine hace 10 años. O sea que, sí, hace 10 años que vivimos acá con mi mujer, con Ana. Justamente aquí en la galería yo creo que, bueno, pusimos nuestro granito de arena dentro de, como decís vos, de toda esta cantidad de artistas que vivimos acá en este pueblo. A lo que iba eso, ¿no? Que justamente en ese periodo, creo que en los últimos 10, 15 años, es como que la cumbre ha explotado un poco. Esto lo de mostrar la cantidad de artistas que hay acá en la cumbre. Muchos de ellos nacidos aquí, otros que han venido... Han elegido como lugar. Han elegido como lugar. Por supuesto. Pero te quiero decir, creo que una de las cosas que se destaca a la cumbre es por la cantidad de artistas y muy buenos que hay, ¿no? Hablando primero, para mí, me parece, ¿no? Miguel Ocampo, de ahí y demás, la gran cantidad que hay, ¿no? Por supuesto, y realmente es un placer. A ver, es como que a veces es raro esto, ¿no? De decir, bueno, ¿y para qué sirve, no? Porque al final, yo creo que es una de las cosas que contribuye a darle una particularidad a este lugar que tiene muchas otras y una larga historia. Creo que la historia de los artistas en la cumbre es larga. Es cierto que en los últimos años se ha intensificado. Yo creo que lo que... Es un proyecto y una acción y una actividad que está siempre en constante desarrollo y que en uno no se puede quedar quieto. Y que creo que los vecinos, los que vivimos aquí, tenemos que entender esto del arte como una cosa que nos beneficia a todos. En el sentido de que, bueno, justamente todos sabemos que el turismo es una de nuestras actividades económicas principales. Que no debiera ser la única, ¿no? Porque yo creo que hay que ir pensando justamente, dibujando, creando. Porque el tema de la creatividad es muy importante. Y proyectando nuevas actividades para nuestro pueblo. Yo creo que en eso el arte también... Desde el arte tenemos que contribuir a pensar creativamente la vida cotidiana. Yo creo que falta mucho todavía para eso, pero las semillas están. Y bueno, ahora está lloviendo más, así que de repente crece todo.